¿El proyecto qué pasa? Es simple, pero hubo mucha gente que nunca hizo nada y veía el video donde se cortaba por la mitad de hacía y se encontró que se les rompía. Después se hicieron, hay miles que los hicieron perfectos. Ahora, ¿qué pasa? El video queda grabado, sí. Cuando uno lo hace por primera vez y tiene el temor de que los azulejos se rompan o lo hace con miedo, es muy probable que se rompa. Como todo, cuando arrancamos con miedo y después otras posibilidades por las cuales se rompen puede ser porque ubicamos mal la pinza, porque marcamos con poca fuerza, porque estamos apurados, porque estamos pensando en otra cosa, porque hay un montón de factores. Esos factores, si los tenemos presentes, es muy probable que minimicemos las posibilidades que se rompan. Pero aún si se rompen, a mí también se me rompen piezas, vamos a ver hoy cómo me sale, aún si se rompen, tenemos que ver la forma de no enojarnos y ver cómo resolvemos la mariposa. Entonces, si alguien de los que compró el kit se les rompió y tienen como pedazos de azulejos rotos, lo que, una cosa que les puedo proponer es, si tienen la base de chapa, la base de chapa ya se nota perfectamente el contorno. Se nota que esto es una mariposa, ¿sí? Entonces, si pueden como seguir con el concepto de la mariposa y podrían hacer algo así como, con trocitos de azulejos, buscar la parte, con trozos irregulares, que sería un trencaíz, buscar la parte esta de los lunarcitos y con trocitos ir pegándolas en los bordes. Y después, la otra parte del azulejo ir hacia adentro y cubrir toda la mariposa con trozos, no con estas formas que les voy a enseñar a hacer. Entonces, si se les rompió, pueden hacer esa parte o directamente todos trozos irregulares. Como esta mariposa tiene un formato bien definido, cuando le tomamos la junta y lo terminamos, se nota igual que quede una mariposa y queda buenísimo. Lo que pasa es que como es distinto a lo que nos imaginamos, no nos gusta porque decís, che, no es que decida hacerlo así. Como no me sale, tuve que hacer esto y entonces ahí nos empezamos a boicotear mal. Siempre de un error, de algo que sucede, pueden surgir cosas muy buenas. Entonces, abranse a esa posibilidad. Y después, nada, con calma, con conocimiento, con práctica, pueden lograr lo otro también. Pero no les estimen y se enojen con los azulejos o con ustedes que no lo saben hacer, que son horribles. Eso no. Bien, importante, si tiene esta base de chapa, también esta base está en madera. Este cortecito lo hicimos para que las alas se puedan plegar un poquito y darle un poco de movimiento. Pero cuando tomen las juntas con pastina, si es que lo van a hacer, esta no tiene pastina. Dejen liberada esta parte porque si no, cuando la pastina se seca y ustedes lo pliegan, se salta todo y se puede saltar la otra parte. Entonces, ustedes, en todo caso, empastinan todo junto y después con un palito de brochette liberan ese tajito que está acá, que nos permite doblar esto sin problema. Dime un segundo, mientras que se están preparando. Voy a enchufar la otra compu, que no me di cuenta que tenía poca batería. Así se los dejo filmados en YouTube. En YouTube, a ver si tengo palas, el videíto. Entonces, si después lo quieren ver como una pantalla más grande, la compu, lo que sea, lo pueden hacer. Así que el canal de YouTube, Córdoba Mosaigos, yo lo estoy filmando en otra compu acá. Perfecto, tecnología resuelta. Ponemos a grabar. Ahí está. Así que después toda esta explicación se la saco y ven concretamente lo del video. Y este de mariposa lo voy a dejar. Entonces, le pueden poner pastina o no. El molde es un poquito más chico que el soporte. Así le hace como este borde que está bueno. Y si lo van a empastinar, este borde permite como cerrar esta partecita. Si no lo van a empastinar, por ahí lo que queda lindo a una terminación es por lo menos pintar todo el borde del azulejo. Pueden agarrar pastina bien diluida en agua y simplemente pintarlo. O pintarlo con un acrílico rebajado con agua. Pintan el contorno. Si no van a empastinar. Porque queda como muchísimo más prolijo. ¿Sí? Bien. Tenemos el soporte. Sobre el soporte vamos a pegar con silicona. Que les va en el kit. Silicona selladora. Vienen tubos más grandes. Chicos. Este como tiene un pico de aplicador está muy bueno. Simplemente van a poner un poquito de pegamento. Las alas presionan. Ahí ya. Presionan y ya queda súper pegado. Son cuatro piezas. Está muy fácil el pegado. Traten de no ensuciarse mucho las manos. Tienen las piezas pegadas. Y lo hacen. Voy a correr esto por acá. Bien. También les dimos el molde. Y tienen dos opciones. Vienen los pedacitos. Yo acá los saqué. Estos moldes. Ustedes pueden. Que yo ya lo hice en otro video. Hacer. Una parte. Dos partes. Tres partes. Y estas. O sea que el ala de arriba sean seis partes. O lo que voy a hacer ahora. Que es unificar todo esto para sacar un solo molde. Este ya lo habíamos hecho. Y lo habíamos hecho con unos azulejos más tranquilos. Y más comunes. Como estos azulejos. Ya tienen con mucho arte puesto. Entonces. Podemos simplificar el corte en uno solo. Porque la verdad que el azulejo nos está aportando mucho valor. Entonces no hace falta que hagamos tantos cortes. Entonces. Que les propuse yo. En el videito que les había hecho de resumen. Es. Simplificar. Esta figura. En una sola. Para eso. ¿Qué hacemos? Se los había mostrado. Pero por ahí. Si no quedó muy claro. Lo voy a mostrar acá. Así. Más claro. Echale agua. Entonces. A ver. Voy a borrar los comentarios así. Desactivar. Comentarios. Ahí está. Saco los comentarios para que se vea mejor. Todas las mariposas estas vienen con el ganchito listo para colgar. Como ustedes tienen acá seis partecitas para formar un... La elita. La parte de arriba. Yo lo que les propuse a los que quisieran es... Hacer algo así. Después. Unen las piecitas para cortar todo una. Sí. Qué chiqui. Y les queda una sola forma. Ahí está. ¿Sí? Entonces. Todo el valor que tienen los azulejos pintados así de manera tan artesanal. Lo podemos resolver de esa manera. Si no pueden hacer cada uno los cortecitos. Pero por ahí en un azulejo liso con menos detalle es donde vale la pena. Y después el cartoncito abajo que yo se los di. También pueden usarlo directamente. Yo muchas veces como los uso tanto por ahí lo vuelvo a calcar en un pedazo de cartón así tengo más moldes. Pero nosotros se los dimos. Recién alguien me decía y si no tengo el kit ¿cómo puedo hacer? Bueno. Dibujen. Fíjense que es el soporte que tienen y más o menos se dan cuenta que son dos trozos. Hacen el moldecito en cartón a mano y se fijan que entre bien, que tenga un poquito de margen para la junta y ya lo pueden hacer a mano. Relájense con el tema de no sé dibujar y qué sé yo porque tenemos muchos materiales. Ahí se ve bien. Tenemos muchos materiales que nos juegan a favor y el diseño también nos juega a favor. Entonces podemos estar más relajados. En un mandala que es bastante simétrico bueno hay que o ser más exactos o saber engañar el ojo. En este caso como les decía y lo ven acá fíjense que la parte de afuera es negra, tiene lunares y también las alas de la mariposa son irregulares. Entonces si no nos queda perfectamente marcado no pasa nada. Si cuando comemos queda, cuando mordemos y alicatamos queda un poquito comido no pasa nada. Porque bueno el ale de la mariposa invita a eso. No es una cosa perfecta, una gota que fuera así perfecta. No. ¿Sí? Entonces relax, tomen eso a su favor para decir bueno entonces no tengo que estar tan tensionado. Colores de azulejos hay varios que pintamos. Tenemos estos, estos, estos. En cada kit van tres surtidos tratamos de que tengan como diversidad de colores. Ahí están. Bueno varios ya los vieron, ya los conocen, se los subí en las fotos. Hay un montón. Están todos pintados a mano ya. Mucho trabajo ya lo saben por eso no los vendemos sueltos. Entonces aprovecho para contarles que en marzo vamos a estar en expo, creo que es marzo, en expo hobby. Así que si alguien quiere los kits los vamos a llevar. Bueno entonces tengo los moldes. ¿Sí? Pueden ser los que ya están en el patroncito o dibujados en un cartón como hice yo acá. Ahora, importante y atenti. Está bueno si tienen un cartón que sea de un lado un color y del otro otro color. Y si no le ponen bien grande, izquierda y derecha. ¿Por qué? Este es uno y este es el otro. Esperá. Ni marie. Ahí está. Acá. Este es uno y este es el otro. Entonces una vez los tengo que marcar con lo blanco para arriba y otra vez con lo marrón porque es en espejo. Y a veces estamos distraídos y marcamos los dos de lo mismo. Si tienen un cartoncito que es de un solo color, lo pintan bien fuerte y entonces se acuerdan que lo tienen que hacer de un lado y del otro. Lo mejor es marcarlo en el momento. De un lado y del otro porque si no a veces nos olvidamos. ¿Sí? Bien. En el video que yo les había hecho anterior, lo que había hecho yo es partir este azulejo por la mitad. Y este es un corte bastante largo. Un poco riesgoso puede ser. Y hay que hacerlo tranqui para que salga. Ya se los voy a mostrar. Y después, si se dan cuenta, acá están dibujadas las dos alitas, una arriba, otra abajo, una arriba y otra abajo. Y esto también podría tener un corte por acá, que es más corto, por acá, para separar lo de arriba y lo de abajo. ¿Sí? Entonces ustedes, la primera separación de azulejos pueden hacer este a lo largo o este de acá, para separar el material. Este es un poquito más corto. Sería más fácil de hacer. Pero son más o menos parecidos. Lo que hay que hacer en estos cortes, que son largos, es ir abriendo de a poquito, por ahí aflojar el corte de un lado, del otro, como para asegurarnos que el corte se va a abrir. Y también cuando empezamos a abrir, nosotros sentimos que el azulejo se va aflojando. Entonces, si nos conectamos con el material y vemos cómo se está abriendo, es más probable que no salga bien. Así todo puede fallar. Tengo un nuevo pad, un nuevo diseño. Estos se los voy a subir. El del pajarito. Bien. Yo acá tengo un cartón, porque tengo una mesa que no quiero arruinar. Y también este pad que me permite que si el cortante cae desde el azulejo, no se arruine. ¿Sí? Siempre acuérdense de frenar un poquito antes. ¿Qué voy a hacer? Un corte transversal, el que es más difícil. Entonces, lo voy a poner en vertical. Quiero trabajar lo más cómoda posible. Si yo lo pongo así, no estoy muy cómoda para trabajar. No marco cómoda. Entonces, lo voy a poner de manera que trabaje cómodo. Y este pad entra justo. Si ustedes necesitan tener una línea de referencia, lo pueden hacer. A ver si yo marco. No tengo. Es de diagonal a diagonal. Si lo quieren hacer con una regla, lo hacen. Si no. Si necesitan una línea para guiarse. Si no, lo pueden hacer directamente. Por las dudas, antes de cortar, van a chequear que esto les entre bien. Entonces, ¿me entra bien el ala? ¿Tengo lugar? Sí. ¿Me entra bien esto? Sí. Y si yo voy del otro lado. Bien, también. Bien, por supuesto, nosotros cuando pintamos esto, ya lo chequeamos antes. Y por eso la mariposa tiene este tamaño. Por eso siempre les digo que detrás de un proyecto hay bastantes pruebas antes de hacerlo. Bien, me separo un poquito. Así no estoy cómoda, no estoy cerca, estoy trabada, estoy incómoda. Entonces, me separo un poquito. Si es un primer trabajo, por ahí le sirve pararse. Porque uno pone el peso del cuerpo. Si no, otra forma de hacer un poquito de fuerza es con el dedo gordo, como empujando para abajo. Y es importante que empujen para abajo, pero que no le den tanta fuerza que el cortante no pueda caminar. ¿Sí? Es la fuerza necesaria para quemar el azulejo, pero no enterrar la rueda. Porque la parte de atrás es bizcocho, que es como algo arenoso. Entonces, si nosotros le damos como muchísima fuerza, esto no avanza, nos cuesta. Y aparte dañamos la rueda. Y capaz que lo usaron el cortante cinco veces y no marca más. Y después me dicen, che, el cortante. Y es que lo usaron con mucha fuerza, ¿sí? Entonces, si tienen un pedazo de azulejo, primero otro. Pueden hacer algunas marcas para ver dónde se sienten cómodas con la fuerza. Y acuérdense que si lubrican un poquito la rueda con aceite, un poquito, se desliza mejor y más fácil. Y le dan más vida útil al cortante. Bien, me pongo cómoda, yo soy derecha, entonces, y voy a agarrar con las dos manos. Con la de abajo voy a guiar el cortante, que en este caso va a ser derecho. Y con la otra lo que voy a hacer es hacer fuerza para abajo para marcar. Esas dos cosas, es como cuando empezamos a manejar, que es el embrague y el cambio. Como que al principio lo pensamos, pero después sale de manera automática, ¿sí? ¿Cuál es la clave? Marcar lento. Porque si yo marco lento, voy viendo qué va pasando y tengo tiempo de corregir o ajustar. Si le estoy dando poca fuerza, meterle un poquito más. A ver si yo lo hago rápido, así, ya pasó por ahí, me fui de la línea, marqué mucho, poco. Entonces, lento, pero seguro. Bien, apoyo. Me fijo que esto apoye bien. Posiciono el cortante, con la mano de abajo lo voy a guiar. Y con la de arriba es la que hace un poquito de fuerza. Posiciono el cortante, no hace falta que esté en el ángulo porque se nos va para adelante. Entonces, un poquito más adentro está bien. Marco. Y ahí empieza a caminar el cortante. Freno. ¿Vieron el ruido que hizo? Este esmalte también, los que estén acostumbrados a trabajar con distintos azulejos, tiene mucha cantidad de esmalte. Porque tiene muchos colores, tiene como textura. Entonces, puede ser que el cortante nos cueste un poquito más marcar. Lo que tenemos que hacer en ese caso es ir avanzando a poco y con fuerza, pero no un montón de fuerza. Entonces, también van entendiendo cómo hay azulejos que cuestan más, cuestan menos por la textura, por la cantidad de esmalte. No es lo mismo que la rueda atraviese una capita de esmalte que una capa más alta de esmalte. Y ahora lo que tenemos que hacer es sostener el azulejo lo mejor que podamos. Al ser un azulejo grande, se nos complica un poco. Entonces, bueno, tratar de ver, tratar de no hacer esto, sino que sostenerlo de alguna manera. No es agarrarlo así, pero es como contenerlo. Entonces, se fijan de qué forma les queda más cómodo a ustedes. Y ahora, ¿qué pasa? Yo hice esta línea transversal. El tornillo, apunta al corte, esto es derecho, sin que toque acá atrás. Y lo que voy a hacer es, voy a hacer un poquito de fuerza, lo pueden agarrar así si quieren, pero no hagan esto. Primero, voy a hacer un poquito de fuerza y yo voy a sentir que el corte como que se abre como hasta acá, siento que se va aflojando. Después voy a girar de este lado y voy a hacer la fuerza del otro lado. De esa manera tengo como más posibilidades que el corte me salga bien. Entonces, sostengo, me fijo como agarra el azulejo, tranquila, si lo tienen que hacer como más abajo, más relajada, no estoy tensionada. Ahora, yo meto dos dedos acá adentro como para no hacer fuerza, sino que ir regulando la fuerza que abro y entonces ahí me conecto con el azulejo. Voy a hacer un poquito de fuerza. Ya siento que se aflojó un poquito, voy del otro lado. A veces solo abriendo un solo lado va bien. Yo ahora estoy tratando de minimizar las posibilidades de error para mostrarlo a ustedes. Y ahora sí, como ya se abrió un poco el otro lado, hago un poquito más de fuerza, siento que se va abriendo, siento que se va abriendo. Y se abrió, ¿sí? Pero no es que marque tú, tu lado, del otro, porque cuando nosotros hacemos fuerza, esta se dispara y es como que va abriendo. Pero si no marcamos bien, esa línea se va para cualquier lado. En cambio, si hay un poquito de este lado, un poquito del otro, siempre tenemos posibilidades de minimizar, ¿sí? Y entonces, ahora que hacemos, dibujamos la figura. La partecita de afuera de la mariposa, esta, es la que va a estar en contacto con lo blanco y negro, este costadito. Ahí está. Si ustedes se fijan, les va a quedar así. Y cuando ustedes miren la figura, ven, ven que acá ya se ve la mariposa, es como acá está el cuerpito y todo. Entonces, si ustedes están viendo que, no sé, hay algo así raro, bueno, entonces frenan, porque después les va a quedar, no les va a quedar la figura esta como está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir prestando atención a lo que estamos haciendo. Estamos haciendo la mariposa, va a ser una decoración que después veamos, que la tenemos que hacer. Si estoy haciendo esto pensando que tengo que hacer otras cosas, es donde ahí salen, no salen las cosas como queremos, pero sobre todo como que no las disfrutamos. Entonces, si decidieron hacerse ese ratito para hacer eso, concentrados en esto. Bien, ahora muy utilísima, muy utilísima, ahí está, ya tengo las formitas marcadas. Esto es simplemente marcar con una fibra, o sea, no tiene nada de, esto es marcar la figura como se las presenté, con una fibra, ¿sí? Esto está así. Traten de no marcarlo muy al borde, sino más o menos que tengan un espacio entre una y otra, que les agarre la partecita negra. Entonces, así es como les va a quedar cortado. Entonces, lo hacen de un lado y lo hacen del otro. Yo esto ya lo marqué porque es una cuestión simple. Una fibra finita, así después el tamaño queda correcto. De todas maneras, fíjense que tienen bastante margen acá. O sea, que si usan una fibra más gruesa y esta forma les queda un poquito más grande, dos, tres milímetros, no pasa nada. Bien. Ahora tengo estas dos dibujadas acá, ¿sí? También lo pongo en la otra cámara. Bien. ¿Ahora qué necesito hacer? Separar este azulejo por la mitad porque me quiero quedar tranquila que ya tengo las dos partes. Y acá tengo dos opciones. Lo voy a marcar con esta fibra más gruesa para que se vea. Acuérdense que lo mejor que pueden hacer es invertir tiempo en hacer estas cosas que nos calman, que nos tranquilizan. Estos son los momentos donde el cuerpo recarga energía, la mente, ¿me entendés? Está en modo tranqui, se siente mimada, se siente que le está dedicando tiempo y después como es muy agradecida, te lo va a devolver con tranquilidad y menos ansiedad. Bien. Bien. Está esto marcado. Lo pongo ahí y lo pongo acá. Yo qué tengo que hacer? Separar el azulejo. Y tengo dos opciones. Depende de la seguridad que tenga, puedo marcar directamente por la línea del ala. Ahora, así ya con este corte ya resuelvo la parte de abajo. Sí, ahí está. La parte de abajo ya marco, separo y ya tengo resuelto la parte de abajo. ¿Sí? Entonces, voy a marcar eso. Si no se sienten tan seguros entre una alita y la otra, pueden hacer una línea ustedes y después, cuando tengan que cortar la figura final, van a alicatar sobre eso. Pero, voy por esto. Esto es una línea corta, no tiene mucha curva, es esto nada más. Así que, nos vamos a posicionar bien y lo vamos a hacer sin problema. Bien. Me ubico, de vuelta, no me es cómodo marcar así. Me pongo siempre en vertical. Y ahí está. Pienso lo que voy a hacer, me organizo, la mano, la fuerza, sin miedo, con seguridad. O sea, lo máximo que puede pasar es que no nos salga nada terrible. Bien. Me posiciono. Estoy en la línea. Si tienen el cortante un poquito para adelante, pueden ver por dónde pasa el cortante. Si tienen el otro cortante anatómico, van a ir de abajo para arriba. O con este, a veces marcan de abajo para arriba. Entonces, se ponen ahí. Me concentro en lo que voy a hacer, bajo el cortante y avanzo a poquito. Ahí pegué un poquito de curva, sin levantar el cortante, pudo mover un poquito. Y seguir. Si no tienen un pad así acolchonadito, no terminen porque se les va a romper. Aflojo el corte. Agarro el azulejo. No lo tengo así. Trato de minimizar las posibilidades de que se rompa. Posiciono la pinza en la dirección que marqué. Fíjense que va un poquito para ahí porque la línea termina así como en curva. Pero no hago esto, porque si no esto me va a atravesar la otra figura. Entonces, me fijo ahí. Veo la pinza. Estoy bien. No está tocando atrás. La miro de arriba. Le hago una marquita a la herramienta para estar segura. Y la sostengo. Me relajo. No le doy tanta fuerza. Ni conecto con el material y estoy viendo si el corte se está abriendo. Voy a poner acá. Ahí está. ¿Sí? Bien. Y ahora sigo cortando. Con el mismo procedimiento. Yo voy a hacer un poco con el cortante y un poco con la pinza de alicatar. Con el mismo procedimiento de analizar como marco. Entonces. Acá me queda este corte y este más largo. ¿Qué voy a hacer primero el más corto? Voy a ir como achicando la pieza con las cosas más fáciles. Entonces. ¿Qué es mejor? Entender el proceso para después aplicarlo a cualquier trabajo. O escuchar de memoria lo que dice Mariana. Y ver. Y qué dijo. Como había dicho. No, no escuché. Entonces. Si uno entiende el proceso. Por eso se los explico así. Para entenderlo. Para que ustedes después tengan la libertad. De tomar sus decisiones. Entonces. De vuelta. Tengo esta línea que es corta. En vez de ponerla incómoda. La pongo siempre en vertical. La veo. Me organizo. Apoyo el brazo. Relajo los hombros. Posiciono y avanzo. Y avanzo. Freno. Apoyo. Sostengo el azulejo. Aunque sea una pieza chiquita. No me confío. Y ahí estoy. Bien. Ahora me quedan. Estas curvitas. Y esta larga. Bueno. Voy a hacer esta larga. Que es bastante recta. Me lo pongo derecho. Me ubico. Con el cortante. Es casi una línea vertical. Presiono. Bajo. Tiene una pequeña curva. Si me quiero ayudar con esto. Giro como el mantelito. Marco. Aflojo el corte. Pienso. Tengo que separar este corte. Acá tengo muy poquito espacio para apoyar. Me caigo. Y si tengo la otra pinza. Más todavía. No tengo apoyo. Y para que la pinza me abra bien el corte. Necesito que se apoye bien. Que esta punta. Este lo mejor posible. Apoyada. Entonces. Tengo esta opción. Que capaz que. O sea. En esta pinza que es angosta. Apoya. Bastante bien. Estaría bien. Pero. La verdad es que tengo mucho mejor apoyo. De este lado. Entonces voy a ir de este lado. A veces cuando. Estamos muy cerquita del borde. Puede ser que el corte se abra. No sé. Hasta acá. Y esta última parte no. La sacaría con la otra pinza de alicatar. No pasa nada. Marqué. Sostengo. Sostengo. De a poquito. Siento que se está abriendo ya el corte. Y qué pasó. Se abrió donde les mencioné. ¿Por qué? Porque acá se afina tanto. Que es como que pierde fuerza. Pero. ¿Cómo lo resolvemos? Si quieren. Pueden probar. Decir. Bueno. A ver si me paro acá. Y hago un poquito de fuerza. ¿Puedo abrir el corte? Lo prueban. Si no lo pueden abrir. Con la pinza. Mediana. Con la pinza. De alicatar más grande. O con la pinza chiquitita. Lo que tienen que hacer. Es simplemente. Pararse. Donde hicieron el corte. Y hacer este movimiento. De arrancar. Porque. No es alicatar. Porque ya. Esta pieza está marcada. Lo que tenemos que hacer. Es más bien. Arrancar. Es. Como esa fuerza. Estoy viendo. Porque no veo nada. Esta pieza chiquitita. No sé si está. Lo reconectado. Que la otra vez me dice. Esta pinza chiquitita. Si yo tengo que alicatar. Un montón. Romper. No. No es para eso. Porque no tiene mucha fuerza. De hecho. No es una pinza. Especialmente mosaico. Pero sirve para. Para estas cosas. Para estas pequeñas. Cositas que hay que sacar. Es práctica. Es liviana. No pesa. Así que. Está bueno para eso. Si no lo hacen con la pinza grande. Si la tienen. Lo que tengan. Y después. Acá tengo dos opciones. Opción A es. Marcar con el cortante. Y hacer esto que hice recién. Como ir. Arrancando. O. No marcar con el cortante. Y solamente alicatar. Si. Entonces van por la línea. Como comiendo. Comiendo. Cualquiera de las dos opciones. Como ustedes se sientan más cómodos. Acá tienen poquito espacio para marcar. Así que tienen que estar atentos. Porque como que. No es tan cómodo. Entonces. Tengo tres curvas. Una. Dos. Tres. Como esto no voy a. Abrir el corte todo derecho. Porque no tengo apoyo. Porque me quedé sin azulejo. Entonces puedo marcar. Una. Descansar. Dos. Descansar. Tres. Descansar. Posiciono. Recto. Voy con la primera curvita. No pienso que tengo que hacer tres. Voy por la primera. Entonces. Me pongo acá. Freno. Si necesito. Giro un poquito. Freno. Me cansé. Me quedé sin fuerza. Voy con la última. Marco. Y por ahí. Si estoy marcando. Y me voy un poco de la línea. Acuérdense que esta parte es como bastante irregular. Tiene dos colores. No. Nadie va a estar mirando el trabajo así. Porque a veces se les va un poquito y ya. Uy no. Me salió mal. Marqué mal. No, 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 no. Bueno. Esto está marcado. Entonces lo que tengo que hacer simplemente es como arrancar. No estoy ni siquiera alicatando. Es como que con la pinza es como que arranco. Esta pinza vayan de a poquito porque tiene mucha fuerza. No es como la mini. Entonces acá ya hice el primero. El segundo. Pueden usar esta también. Pero es más recta. Así que vayan con cuidado porque pueden arrancar de más. Y voy con esta también. Con cualquiera lo pueden hacer. También. Está marcado. Así que simplemente. Esta que tiene una puntita más. Pueden ir como de un lado y del otro. Ahí está. Una curva. Otra curva. Otra curva. ¿Sí? Bien. Esto está. Lo más importante. Como les dije. Es que entiendan. Los procesos. Y ahora esto vamos a repetir lo mismo. Entonces. Vamos a pensar. Tenemos esta figura. Vamos a buscar la línea más corta primero. La más simple. Como para ir achicando. Y aparte. ¿Qué pasa? A medida que nos vamos sintiendo más seguros. Más cómodos. Es como que la cabeza nos empieza a jugar. En vez de en contra. A favor. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Bien. Yo voy a analizar esta figura. Entonces primero voy a hacer esta línea. ¿Sí? Lo muestro acá. La primera que voy a hacer. Va a ser esta. Porque es la más corta. Es la más simple. Quiero ir sumando seguridad a lo que estoy haciendo. Posiciono. Posiciono. Ubico. Me fijo que la ruedita está derecha. Avanzo. Freno. O si tienen el pack pueden seguir. Aflojo. Veo de qué lado apoya mejor la pinza. Acá está medio en el aire. Coloco. Sostengo. Apunto bien la pinza. Saco. Vuelvo a analizar. Y digo. Acá tengo una línea que es bastante recta. Fíjense que yo no estoy haciendo grandes malabares con mis manos. Posiciono. Veo la línea. Me enfoco. Pienso lo que estoy haciendo. Avanzo. Hay veces. Y ustedes están viendo que el cortante hace más ruido o menos ruido. A veces no hace tanto ruido. Está marcando bien. Es por eso que les digo yo de la carga de esmalte y todo. La pinza de este lado apoya bien. Podría abrir de este lado. De este lado apoya bien también. Podría abrir de este lado. Así que eligen lo que quieran. Sostienen. La pieza. No es hacer fuerza. Si no es como sostener. Sostienen. Se fijan. Cómo está posicionada. Lo que están haciendo. Si está bien. Apuntando el corte. La herramienta. Y van sacando. Ven. Ya se van achicando. La parte de acá arriba. ¿Qué estoy haciendo? Acá esta parte. Estoy haciendo la alita esta de acá abajo. Y tiene como una especie. Como que llega hasta acá. Y después hasta acá. O pueden marcar todo junto. O lo pueden hacer en dos partes. Si lo hacen en dos partes. Cuando. Hacen un corte. Y el otro en esa puntita. Queda como un detallecito. Se nota que se hizo en dos partes. Pero no pasa nada. Porque después con la pinza de alicata. Lo podemos resolver. Entonces lo voy a hacer en dos partes. El que lo puede hacer todo de una. Lo hace. Pero yo me estoy apuntando a la gente. Que es más principiante. Posiciono. Marco. Y salgo. Después esto curva. Pero no lo voy a hacer ahora. Lo voy a girar. Y hago de este lado. Esta formita. Freno. Entonces. Entre una marca y la otra. Me va a quedar un bordecito. Eso yo después lo puedo sacar. Marco. Esto yo puedo ya hacer así. Y relajarme. Pero. Siempre. Si lo hacemos. Lo de agarrar el azulejo y todo. Que hacemos. Nos vamos acostumbrando. Y lo hacemos siempre. Abrí el primer corte. Y ahora giro. Abro el otro. Y me queda la puntita esa que dijimos. Entonces. ¿Qué hago? Con la pinza. La alicata. La chiquita. La medida en la que quieran. Saco esa parte que está marcada. Y ya está. Recuerden que a veces queda bizcocho por abajo. Ustedes siempre tienen que ver que el esmalte esté bien cortado. ¿Sí? Si queda bizcocho. Bueno. A mí me molesta que quede bizcocho abajo. Y es como que trato de arreglarlo. Porque me molesta. Así que. Bueno. Y ahora me está quedando la última parte. Que es esta. La negra con blanco. Que también sabemos que es la parte exterior. Que tiene esos dos colores. Que engañen un poco al ojo. Así que. Vamos a tratar de marcarlo. Lo mejor que podemos. Pero sin estresarnos. Si no queda tan bien. Marcamos. Y hacemos igual que el otro. Arrancamos. Y si no. Si no quieren marcar nada. Pueden simplemente ir por la línea. Como alicatando chiquitito. Y van sacando. Y hacen como cualquier otra figura. Alicatando de a poquito. De abajo para arriba. Arriba para abajo. Se acercan a la figura. Y después empiezan a alicatar. Ven que no. No es que están sacando grandes porciones. Simplemente están pasando por la línea. Y si esto está marcado. Y hago lo mismo. No es alicatar. Sino es más bien arrancar. Porque ya está marcado. Salen como pedazos más enteros. Ahí está. Voy a activar comentarios. Bien. Bueno. Entonces voy a agarrar esto. Yo tengo un problema con la izquierda y la derecha. Quiero que lo sepan. Yo creo que ya se dieron cuenta. Ahí está. Y lo mismo del otro lado. Antes de pegar, obviamente, se fijan. Se tiene que formar como el cuerpito. ¿Sí? Lo más derecho posible. Pueden dejar. Lo pueden poner más cerca. Más lejos. Acá pueden cortar espejitos bien chiquititos. Y pegárselos. A ver si tengo acá una venecita. Esos espejitos mini, mini. Que yo puse en las muestras. Son unos que yo tenía hace un montón. Pero no tenemos más. Esta es una mini venecita cortada por la mitad. Y si quieren lo podrían poner. Lo pueden cortar como en cuadraditos, inclusive. Le pueden poner una gema en la cabecita. También eso podría ser. Si lo levanto, se cae. Pero bueno, se ve ahí. Ahí está. Todo lo que es espejo, cuando... Todo lo que es espejo, cuando... Cuando está el exterior, suma un montón de luz. Entonces, la pastina es opcional. Y si ven todo el proceso... Bueno, después se cortan las otras del otro lado, obviamente. Si ven todo... Esta se llama mini pinza. No sé. Salta presente. Bueno, acá viene la parte que vamos a charlar. ¿Qué vieron en esto? Que estoy tranquila haciendo este trabajo. Estoy pensando en este trabajo. Estoy concentrada en esto. No estoy pensando en las cosas que tengo que hacer. Que seguramente tengo un montón de cosas. Pero en este momento que nos dedicamos... Porque si no, ¿qué pasa? Hacen esto con culpa. Porque están sacando tiempo a otra cosa que supuestamente tienen que hacer como una obligación. Y no lo están disfrutando. Entonces, como que encima que lo hacen, no lo disfrutan. En general, cuando se les rompe... Y cuando lo logran... El otro día recibí un mensaje porque hicimos un curso donde yo hago mucho hincapié en esto. Y me dicen... La verdad que fue la primera vez que... Cuando voy a presentar las piezas me quedan todas bien. Porque si no, siempre tengo que retocar. ¿Por qué? Porque cuando marcan, están haciendo otra cosa o pensando en otra cosa, marcan un poquito más grande. Después, cuando ponen la pinza... Y todas esas cositas que se van arrastrando hacen que después el trabajo se nos complique. Entonces, por eso les digo que está bueno disfrutarlo. Si son 15 minutos, son 15 minutos. Tienen el kit. Un día dicen... Bueno, lo voy a... Tengo tres azulejos. Solamente me voy a enfocar en partirlos a la mitad. Nada más. Y después, los corto en cuatro. Bueno, ahí voy leyendo. Tengo que estar así porque... Un día los corto por la mitad y otro los corto por el medio. Y los guardo en la cajita, en una cajita. Después, los dibujo. Entonces, ¿dónde apoyás para marcar que tiene flores? Estos pads ya están cargados, pero voy a cargar este dibujito nuevo. Que es bien acolchonadito. Es de PVC. Se lava. Le puede dar el sol. No sé, colora. Es de buena calidad. Bien anchito. Bien altito. Porque a veces los azulejos, con la temperatura del horno, se pueden curvar un poquito. Entonces, esto también es como que le da el soporte. Es mucho más fuerte que una goma eva. Les voy a mostrar esto para disparador de idea. Ya que estamos. Ahí va. ¿Qué hice el otro día? Estoy feliz con mi creación. Ahí lo ven. Este es un trabajo re lindo de hacer. Tienen que... Vienen así de tiro. Este es navideño. Ah, en puerta espiral navideña. Simplemente las venecitas, nosotros las bolsitas que armamos las combinamos con cobre o con plata. Lo que hice yo recién. Si ustedes no tienen ni idea lo relax que es hacer esto. Ponen la pinza en la mitad. Yo la agarro acá porque está tan no corta. Las cortan por el medio. Sostienen. Cortan por el medio. El blanco viene todo con plateado. Ponen cola de carpintero en el borde y van pegando una desde afuera hacia adentro, una al lado de la otra. Dejando un poquito juntas. Dan toda la vuelta. Inclusive, como va a quedar tan decorado, si lo quieren poner en un lugar más a la vista, en vez de esconder el porta espiral abajo de la mesa. Esto va a quedar una preciosura. ¿Sí? Bueno, no podemos ir ahí. Todo el borde externo. Obviamente el gancho lo pintan, el borde también. Este está sin terminar. Todo el borde externo. Después van a la otra vuelta y después van a la otra vuelta. ¿Sí? Chequean todo antes de pegar. Que les entre la pieza de vitrofusión. Está todo calculado para que sí entre. Y de vuelta. Tienen que ir pensando lo que van haciendo. Si esa venecita, ya ustedes la ponen un poquito esta. Un poquito más adentro. Más adentro. Ya no va a entrar porque está milimétricamente. ¿Sí? Entonces, vayan prestando atención. Antes de pegar nada, lo calculan. Siempre enfocad en lo que están haciendo. Hacemos envíos a todo el país, pero no a otros países por ahora. A Chile por ahora no. El molde del kit es este. Que es la parte de abajo. Este cuerpito en este. No se lo pongan porque si no, no se puede plegar. Pueden hacerlo de los espejos. Y estas son seis partes. Que lo pueden hacer las seis partes. Una al ladito de la otra para dibujarlo. Pero la tienen que dibujar una pegada a la otra. O sea, no así como están, sino que la parte de abajo se tiene que pegar con la de arriba. Porque si no, no les entra en el azulejo. Y yo lo que hice fue que con este exterior hice una sola pieza. Porque como el azulejo es tan lindo, no hacía falta que uno esté cortando más tiempo. Porque ya quedan bien con uno. ¿Sí? Hoy está abierto de 10 a 14. Bueno, ya adelante. Bueno, necesito que me hagan un favor. Me hagan y se hagan un favor. Si tienen alguna amiga, hermana, compañera de trabajo. Que está como tensionada, estresada, cansada, desorientada. No sabe qué hacer. Le faltan proyectos. O alguien que está muy motivada, que tiene ganas, que se siente feliz, que tiene ganas de decorar su casa. Que quiere hacer un adorno lindo, que se quiere sentir realizada. Que quiere tener un desafío. Que cuando lo cumpla le va a dar más ganas de hacer otra cosa, otro proyecto, otro desafío. Los que quieran cualquiera de las dos partes, pero que tengan ganas de activar. Que estén en el vivo del jueves 15. En ese vivo, entonces, les voy a comentar sobre ese mandala que... Ustedes ven como yo les explico las cosas. No es que voy paso a paso y si yo digo una persona que no tiene idea de conocimiento lo va a poder hacer, es porque lo va a poder hacer. Obviamente que del otro lado necesito predisposición, ganas y apertura. Apertura, porque si dicen, no, yo no soy, no soy hábil, se me rompe todo. Si alguien ya va con ese chip, no hay forma de que no salgan, ¿sí? Entonces, tienen que confiar en mí, en la explicación, en los materiales, en todo eso y en ustedes. Importante. Si ustedes no confían en ustedes, las cosas no van a salir. Las chapas solas no las vendemos, están como los kits armados, eso. El vivo del 15 de las 19 horas, voy contestando todo. Las mariposas se pueden empastinar o no, como quieran. Si no las empastinan, les recomiendo, por un tema de mejor terminación, de que pinten el altito, el espesor del azulejo en negro. Así queda más linda la presentación, o le toman la junta con pastina. La pastina tiene que estar bastante espesita. Y tienen ese margen como para poder bajarla, porque ven que sobra acá, toda esta parte. Entonces con la pastina cierran acá. Si quieren ver algo sobre pastina, en YouTube también hice un video, por ejemplo, de pastina, que hice una con cada color, para que... ¿Por qué engancha el mosaiquismo? Si estoy entendiendo bien la pregunta, tipo, ¿por qué engancha? Les cuento que un poco se los voy a contar el 15, así que si repito, ni ha hecho esto, ya lo dijiste. Yo la verdad que cuando empecé con esta técnica, empecé en un contexto donde hacía cursos, distintos cursos, muchos, pero... Hacía distintos cursos, pero... No como una capacitación de decir, che, me quiero dedicar a esto. Eran como cursos que me desestresaran, algo lindo. Y también cuando hacía esos cursos, no tenía presión de ser la mejor, de hacerlo excelente, de tener un resultado espectacular, porque yo me lo tomaba como mi pasatiempo, mi hobby. Eso me sacaba presión, porque sí tenía mucha presión en el trabajo que me la generaba yo misma, decir, che, tengo que hacer esto, tengo que lograr tal objetivo, esto. Entonces, cuando hacía el curso, no me importaba si me salía perfecto, excelente, más o menos, porque sentía que nadie me iba a estar midiendo, evaluando, y yo misma me sacaba la presión. Entonces, cuando hice este curso mosaico, lo hice desde una posición de amateur, de nada, y todo lo que consiguiera en ese curso iba a ser un montón, porque estaba desde cero. Entonces, si conseguía uno, iba a ser mucho. Si conseguía diez, entonces lo hice sin decir, che, ahora vas a un curso que te tiene que salir perfecto, lo tenés que hacer increíble, no te puedas equivocar, te tenés que lucir, tenés que ser la mejor. No, eso no lo pensé. Simplemente dije, che, voy a disfrutar, es algo nuevo, capaz me sale horrible, hermoso, divino. Me quiere divertir. En ese plan fui, y como fui en ese plan, la verdad es que me reconecté. No me importó que no sea una persona que supiera dibujar, no sea una persona que le dan un dibujo, una hoja y empieza y hace una maravilla. No, todo lo contrario. Con mis pocos recursos de ese tipo, me sentí muy bien. Dije, chao, mirá, yo que no sé ser, que no estoy en bellas artes, que no sé pintura, que nunca me destaque en eso, con estos materiales mirá cómo me defendí. Y me sentí la más genia del universo. No importa qué era, es cómo me sentí. Entonces, esta técnica me hizo sentir esto y es lo que transmito. Digo, no soy una persona que le va a hacer un papel y te pone una persona adelante y te hace un retrato en dos minutos con los ojos cerrados. No, no es eso. No soy así. No soy así, pero tampoco me ocupé en practicarlo un millón de veces para hacerlo, porque tampoco es lo que me encanta. Pero sí me encanta, desde un lado de amateur, de principiante, siempre, es como decir, che, tengo esto y como que arranco de cero y me quiero sorprender con el resultado. Y también, cuando algo no me sale como lo tengo pensado, un corte, digo, che, no me salió, a ver, si de esto se desprende otra cosa, a ver, y lo veo, antes de enojarme. Y esa misma actitud después las voy aplicando a otras cosas. Entonces, es como que cuando algo no me sale, digo, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Me puede servir para otra cosa? No me sirvió para esto, me sirvió de disparador para algo más. ¿Por qué se me rompió? Porque venía muy pasada de vuelta, bueno, capaz que esa rotura del azulejo me hizo bajar un cambio. Che, luz, luz amarilla, estás pasada de vuelta, relajá. Ah, bien, fue como un aviso, ¿sí? Entonces, bueno, eso, como que no hay errores, nos está marcando algo. Igualmente, hablando de errores, se me vino algo a la cabeza, el otro día vino una chica que había hecho el corte entero y en uno puso mal la pinza y se le atravesó, por ejemplo, por acá. En ese caso, ella lo quería pegar juntito, lo que hacen es, lo pegan bien junto, bien, 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 juntito uno con otro, que cuando ustedes lo peguen va a parecer que no se nota, pero después si toman la junta con pastina, en esa grita va a entrar el color de la pastina y se va a notar más. Entonces, ¿qué hacen? Lo pegan bien juntito, le ponen cola de carpintero bastante, dejan que se seque y eso se hace como que lo sella, empastinan y después de empastinar limpian esa cola de carpintero con un trapito húmedo, para sacarla de ahí arriba, ¿sí? Entonces como que le hacen un sellado. No es que no se va a notar nada, 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 pero va a estar mucho mejor. Bien, todas estas cosas que yo fui comentando y todo el trabajo que vamos a hacer durante este mes, yo les aseguro que de la manera que ustedes empiezan, a cómo terminan, si ustedes hacen su parte, porque acá cada uno es responsable también de su vida, no es que, che, a ver vos, tocame con una varita mágica y no. Entonces, si yo les voy a hacer unas propuestas y si ustedes hacen esas propuestas, hacen esas tareas, que no tienen que, que en realidad no les tendría que ser un esfuerzo, un problema, al contrario, tienen que tener como ganas de hacerlo y van a ir viendo, a veces sí, se van a traer un poco, porque a veces vamos a ir tocando temas que nos ponen un poco inquietos, nos hacen cuestionarnos cosas, nos hacen ver, pero cuando vemos todas esas cosas, las enfrentamos, las tenemos ahí y las evaluamos mejor, que tener como un fantasma que no sabemos ni qué forma tiene, ni cómo es, ni nada, sabemos, lo vemos como un problema que no sabemos si es grande, si es chico, si es mediano. En cambio, cuando tenemos las cosas, las vemos, vemos si nos va a llevar más tiempo, menos tiempo, si va a ser más fácil, menos fácil, nos va a llevar más energía, menos energía, más plata, menos plata. Entonces tenemos información y esa información nos calma, ¿sí? Talleres presenciales por el momento no hay, pero los talleres online que estoy haciendo, no es que ustedes prenden la computadora y los hacen solas, últimamente lo que estoy haciendo es con bastante acompañamiento, y si se animan a probar algunos de los cursos, aunque estén grabados, hablamos así, o sea, no es que yo digo, toman un azulejo, lo cortan por la mitad, cortan eso, que es como alguien explicándole un paso a paso, que eso, si ustedes se ponen a googlear, o youtube, o lo que sea, pueden encontrar la forma de hacer las cosas, en los cursos y todo, trato de que ustedes sienten que lo estamos haciendo juntas, que no es que ponen play, les explico cómo hacerlo, los invito a que piensen, a que lo entiendan, a que lo sientan, a que lo procesen, a que se conecten con el material, que se emocionen cuando les sale un ala, de la mariposa, cortan y digo, wow, o sea, así que, desde ese lado vamos a hacer esta experiencia, que como les digo, no se equivoquen diciendo, che, es gratis, es una boludez, no va a decir poquito, no va a decir nada, le voy a mostrar una parte, después no, lo hago más adelante, lo vamos a hacer, vamos a tener un mes, y luego de ese mes, se borra todos los videos y desaparece, así que lo mejor que pueden hacer es guardarlo en su cuerpo, dar los sentidos, tener los conocimientos, tomar nota y disfrutarlo, si no digan, bueno, ya lo voy a hacer de vuelta, ¿por qué no? Realmente, este proyecto es algo que vengo pensándose bastante, es el agradecimiento al acompañamiento, a todo lo que me genera este trabajo, en todos los sentidos, me permite viajar, me permite hacer lo que me gusta, me permite conocer gente, me permite pensar ideas, me permite imaginarme cosas nuevas, bueno, todo eso, y nada, fueron 10, 11 años, y la verdad que hoy tengo ganas de hacerlo de esta forma, por eso, y como siempre les digo, si hago todos los cursos gratis, este negocio no funciona, cerramos, ni yo, ni todas las personas que viven de este negocio, podríamos seguir, entonces es un mix, entonces este es un enorme regalo, el tiempo nunca sobra, los recursos, en general tampoco, entonces, solamente necesitan tomar la decisión, y después, ver, como les dije, esta reunión la pasan más para adelante, si su trabajo termina a las 6, se ponen firmes en que sea a las 6, 6 y 10, y no a las 8 de la noche, lo charlan en su entorno, para decir, che, yo durante un mes voy a necesitar una horita por día, tal cosa, se desorganizan, por eso lo hacemos el 15, para empezar después de unos días, para organizar, no es que alguien te va a decir, che, mañana nos juntamos, y vos no tenés tiempo de organizar, el 15 les voy a explicar todo, y tienen unos cuantos días para organizar, para ver qué tienen, qué no tienen, qué tienen que salir a conseguir, qué pueden cambiar, qué pueden pedir prestado, cómo se organizan los tiempos en la familia, en el trabajo, y yo creo que no hay forma de que no encuentren un ratito para hacer algo para ustedes, porque ustedes son la persona más, cada uno es la persona más importante, ¿sí? Entonces, si no pueden encontrar un ratito de tiempo para lo más importante de la vida, que es dedicarse tiempo para estar bien, no enfermarnos, tener energía, tener ganas, estar motivados, estar felices, todo eso, si no encuentran el tiempo para eso, raro, ¿sí? Bien, el mandala va a ser más o menos de 90, pero mandala significa círculo, el círculo va empezando siendo de 10, 15, 20, 30, hasta 90, y puede seguir hasta 2 metros, hasta 5, puede frenar en 40, ustedes lo van viendo, es esto, es soltarse, che, Mariana le hizo 90, yo lo voy a hacer de un metro, tengo una mesa de un metro, ¿puedo? Sí, bueno, voy a saber cómo seguirlo, che, yo tengo una mesa de 60, no lo voy a hacer hasta 90, lo voy a hacer hasta 60, bien, son independientes, no es lo que Mariana le dice, lo que Mariana es esto, Mariana, Juan, Pedro, es una propuesta, y esas propuestas se desprenden mil cosas, entonces cuando me dicen, dame la fotocopia, me duele en el alma, porque no es la fotocopia, y aparte, si ustedes tienen ganas de hacer algo, ya van a ver si van a comprar el kit que trae, la impresión, o si realmente tienen ganas de hacerlo, van a estar atentos y van a decir, che, bueno, mirá, lo voy a poder dibujar, aunque con estas referencias esto y esto, o sea, si tienen ganas de hacerlo, no esperen que alguien les dé todo resuelto, ¿sí? Castelar, ¿dónde? En Castelar, en Ceballos, soy Itusaingó, yo también viví en Itusaingó, el jueves es a las 19 horas, que ha grabado este vivo, para que lo vean, se organicen, y el vivo, se prenden como hoy, a las 19 horas el jueves, se lo ven cuando quieran, y les voy a dar un enlace, para que se anoten, porque por más que sea gratis, yo les voy a estar dando información, les voy a dar recordatorios, les voy a mandar enlaces de videos, les voy a invitar a que participen de un grupo, donde vamos a compartir todo esto, entonces, sí, se van a anotar, ¿sí? Se van a anotar para eso, para tener durante un mes, información de lo que va pasando, nada más, no hay que pagar, no nada, pero sí necesito que se anoten, para saber qué personas son, y para ese grupo, ¿estamos? Bien, ¿por qué no pongo el dibujo, para imprimir en la web? Porque ahí lo puede imprimir cualquier persona, que no esté haciendo el curso, que no esté haciendo esta experiencia, porque se ponen, bajan el curso, y después hacen, y no es esa la idea, la idea es, compartir un momento, que todos terminemos muchísimo mejor de lo que empezamos, que terminemos más motivados, que tenemos con más ganas, que nos surjan obstáculos y los pasemos, eso es, y todo eso se va a ver reflejado en el trabajo que hagamos, ¿sí? No es, hago un diseño, que lo corto, y aparte, si les doy el diseño así, hay un montón de cosas, que se las tengo que explicar, y las tenemos que hacer juntas, ¿sí? A ver que dicen algo de España, que voy a ir a España, ¿quién fue que escribí a España? En fines de abril, mayo, así que si hay alguien de España, que quiere que organizemos algún cursito de mariposas, algo así, Jimmy, de algún lado me conoces, puede ser, viví 18 años, 19 en Ituseima, el curso va a hacer, se los voy a explicar el 15, vamos a hacer un pequeño, no, vamos a hacer un vivo en Instagram, vamos a hablar, y después yo voy a hacer mi propio mandala, voy a hacer una de ustedes, y ese proceso que vaya haciendo de los cortes, y como yo resuelva mi trabajo, lo voy a filmar y lo voy a subir a YouTube, y les voy a pasar para que ustedes lo vean, ¿sí? El jueves les explico, Andalucía, bueno, organizamos algo allá, bien, el jueves 15 yo les explico, ahí van a entender todo, y después, cuando estén los vivos, entre un vivo y el otro vivo, hay una semana, en esa semana, ustedes tienen que tratar de avanzar, ese, eso que fuimos haciendo en esa clase, ¿sí? Si les estoy diciendo que con una horita y media, dos horas por semana lo pueden hacer, es eso, ¿sí? Yo no les voy a decir algo que tengan que dedicarle 15 horas por semana, porque sé que la mayoría no cuenta con ese tiempo, la mayoría, por más que tengo ganas, que me quiera dedicar a mí, no lo tengo, entonces está hecho de una forma que realmente con un pequeño esfuerzo de organización por nuestra parte, lo podemos hacer, no es nada imposible, nada imposible. Mendoza, ahí también estoy hablando con otra chica de Mendoza, vamos a, ahí, me voy a estar moviendo el año próximo. Ceballos, ponen Buenos Aires mosaicos, Ceballos 2600 creo que es, está en Castelar, una de las sucursales que están mis hermanos, y la otra está en Villa Crespo, y nosotros acá estamos en Córdoba capital y en el cerro, y hacemos envíos a todos lados. En Buenos Aires no tienen nada de lo de mariposas, porque nos lleva un montón de tiempo pintarlos, y no llegamos ni a cubrir nuestra demanda, entonces nos podemos mandar. Sí, de los de Buenos Aires, ya estamos pintando para marzo, que vamos a ir a Expo Hobby, creo que es en la rural, así que ahí vamos a llevar el kit de mariposas, y vamos a estar trabajando en vivo, vamos a hacer talleres ahí, va a haber demostraciones, vamos a, vamos a eso, así que Expo Hobby, vengan a visitarnos. El 15 les explico dónde anotarse, ¿sí? Les voy a dar un enlace donde van a poner su mail y se anotan, ¿sí? El 15, a las 19 horas está el vivo, si no pueden ver ahí, tienen todos unos días para verlo, y entender esto que les estoy explicando, y ver dónde se anotan, qué materiales van a necesitar, todo, todo eso lo van a saber, cuándo son los vivos, cómo quedan grabados, en qué plataforma, si tienen que estar, si no tienen que estar, va a haber un grupo, que hacemos en el grupo, y siempre sepan que, de todo el combo que van a tener, todas las posibilidades del grupo, esto, lo otro, cada uno va a tomar lo que haga falta, ¿sí? Cada uno va a tomar lo que haga falta, todo o algo, cada uno lo adapta a sus posibilidades. No pueden comprar azulejos, se fijan si rescatan azulejos de alguna obra, algo que les den, alguien que los done, tienen un cumpleaños, dicen, yo no quiero regalo, quiero que me regalen un azulejo cada una, hacen una rifa, venden empanadas, no sé, cuando uno decide que quiere hacer algo, se busca la forma de hacerlo, venden ropa que ya no usan más, venden algún mueble que lo tienen ahí, juntando polvo, lo que sea, es mover algo que está quieto, transformarlo, eso les va a hacer entender y sentir, que cuando uno quiere hacer algo, lo hace, y encuentra el tiempo, y encuentra los recursos, y encuentra las personas para hacerlo, ¿sí? Entonces, tomen esto, como algo súper valioso, porque les aseguro que si lo hacen, a conciencia, va a hacer, ¿sí? En Buenos Aires Mosaicos, hay dos de mis hermanos, en Ituzahingo, creo que en general está Nico, y en Villa Crespo está Guido, en general. Bueno, el vivo, allá, el vivo es el jueves 15 a las 19 horas, y queda grabado, toda esta información igualmente, la voy a ir subiendo en Instagram, ¿sí? Todos los materiales nosotros los vamos, tenemos para vender siempre, para este mandalo, para lo que sea, pero tienen que saber qué van a necesitar, y lo van a saber el 15. El 15 les explico, no es que empezamos a cortar, o sea, el 15 no necesitan tener nada. El 15, charlamos, vemos, nos organizamos, les cuento todo en detalle, y después, pasamos las fiestas, que son removidas, el 24, el 31, qué sé yo, y los primeros días de enero, trabajamos, ¿sí? Recuerden esto, no se estresen, no se pongan ansiosos, ¿por qué? Ahora acá son las 12 del mediodía, 12 y 7 minutos. ¿Qué nos da miedo? Algo que no sabemos lo que es, ¿sí? Cuando no sabemos qué es, algo no sabemos, nos da miedo, nos decimos, chequecerado, nos da incertidumbre, nos da ansiedad, esta ansiedad, ¿sí? Bien, entonces, entiendan y confíen que yo el jueves les voy a sacar todas las dudas para que esa ansiedad la saquen, así no nos interfiere en el trabajo que vamos a hacer, ¿sí? Sacan la ansiedad y nos concentramos. Se puede hacer con cerámica de piso, pero tenés que cortar con unas herramientas que son más fuertes, y también la mano te queda, esa cerámica hasta 6 milímetros y te cuesta bastante y te va a cansar mucho la mano y, bueno, tenés que tener cuidado de no dañar las herramientas. Ya cerámicas más altas de 10 no se los recomiendo. Bueno, todas las preguntas resueltas no se pongan ansiosas, ni con esto, ni con nada, porque la ansiedad nos bloquea. Se los digo yo que estoy trabajando en eso hace 4 años, muy enfocada en bajar la ansiedad. Yo era la persona más ansiosa del mundo, tenía que hacer las cosas 2 veces, me salían mal, me desbordaba. Si bajamos la ansiedad, estamos más, entendemos mejor las cosas, las percibimos mejor, si no, la vida nos pasa por el costado y no nos damos cuenta de qué está pasando. Bajen. Si yo les muestro los mensajes que me mandan, es como digo, no están, no, no, tienen ir 20 pasos más adelante y estamos acá, estamos diciendo que el 15 vamos a charlar. Entonces, por ahí como ya están pensando cómo lo van a colgar, o sea, relax. Después el soporte para colgar ya lo vamos a ver en el curso, puede ser chapa, puede ser fibrocemento, pueden pegar directamente. Está bueno tener el soporte al final o para saber si lo van a ampliar o si no, o si ya tienen un soporte se van a adecuar el diseño a eso, pero todo eso lo vamos a ver ese día. Pero quédense tranquila que si ustedes tienen mandala van a tener dónde colgarlo, cómo colgarlo, dónde apoyarlo, van a saber con qué, con qué gancho, con qué pegamento, con qué todo. O sea, este es un viaje que empieza y termina. Es como si yo le estuviera vendiendo un viaje y no les voy a decir, che, bueno, están en el medio del mar, sigan solas. O sea, hasta que no llegan hasta el otro lado, no suelto las manos, ¿sí? Entonces, es esto. Y ahora les pido que se concentren en el jueves. Y el jueves me voy a quedar hasta la hora que sea, hasta responder las últimas dudas, tengo todo anotado para no olvidarme de nada, se los voy a dar en orden para no dispersarlas a ustedes tampoco. Pero si no miran el video y me preguntan todas las mismas cosas, no está llegando el mensaje. Bien. Bueno, babies, mariposas, el porta espiral, ya no hace falta que se lo explique porque es muy fácil, cortan por la mitad, pegan, les queda un trabajo muy bueno. En todos hicimos combinaciones de colores, es un trabajo lindo para hacer y un regalo para hacer de una manera muy económica, pueden hacer un regalito en Navidad o antes, todos necesitamos un porta espiral. Y después también, si les hacen como unas borlas, una borla acá y algo para colgar, también me gusta como adorno para alguna puerta para no poner la típica coronita esa que ya me cansa. Bien. Confíen, el 15 les digo dónde se anotan, jueves 15, 19 horas, online, en Instagram no hay que anotarse en ningún lado, ahí me escuchen, yo les voy a explicar dónde se anotan después para el curso y van a ir teniendo toda la información. ¿Estamos? Ahí está, por apurada, marqué mal las alitas, bien que siempre es el apuro, el apuro o el desborde, únicamente, ¿sí? Vamos, ah, y una cosa más que les quiero decir, algo así hicimos de manera espontánea, improvisada en el sentido que la verdad no teníamos idea de lo que venía, nada, nos agarró, fue con el mandala corona, corona por coronavirus fue, por eso a este le puse reina, el otro fue corona pero por el coronavirus, esta va a ser reina porque nos tenemos que sentir reinas, ¿sí? Y muy de casualidad la nota que pusieron que yo no tenía idea, la nota que pusieron en la voz del interior dice la reina de los mosaicos, así que todas reinas, bien. Esa vez nos encerraron, no podíamos salir, no podíamos hacer, no podíamos decidir y como teníamos tiempo libre porque nos obligaron y nos encerraron y no nos dejaron hacer nada más, no nos quedó otra y nos pusimos a hacer. En este caso quiero que le demos vuelta, quiero que, no es porque no tenemos otra alternativa, sino que elegimos hacer este proyecto, tenemos que trabajar, sí, tenemos que llevar los chicos a la escuela, sí, hay que hacer esto, sí, pero aún así decido que me voy a hacer tiempo, no nos hagamos tiempo solamente cuando estamos enfermos, cuando nos sentimos mal, esos son los momentos que nos quedamos así, que decimos, bueno, voy a leer el libro que quiero porque no puedo hacer otra cosa. Cuando estemos bien con ganas, elijamos hacer las cosas que queremos hacer, ¿sí? Bien. Esto lo dejo grabado y el del 15 también. En el mandala corona, este es el mandala reina, baby. Bueno, gracias, excelente fin de, ¿qué más? Hoy es sábado, sí, domingo, lunes. Estamos despachando todo al día, los que nos preguntaron están saliendo todo al día, así que, bueno, buenísimo. El jueves, acá. Voy a ver si lo puedo hacer en duplex con Facebook, pero acá, seguro. Bueno, babies, gracias por estar, gracias por sumarse, hagan cosas con sus manitos, creen que les va a dar un poder que ni se imaginan. Adiós, gracias. Gracias.